No me mires así No me roces la piel como si nada Que me ahogo en deseo y alucinación No me pongas a prueba, te vas a arrepentir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer No, no apagues la luz, es peligroso Solos en la penumbra todo puede ser Es la última vez que te lo pido O veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes como te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser O abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más ¿Cómo puedo apagar todo este fuego? Si te acercas, no aviva tu respiración Si me besas de ti, no me despego Y veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes como te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser O abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más Ya no más Ya no más No seas cruel, no sabes como te deseo Y me hace daño Y me hace daño saber que esto no puede ser O abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más Si te acercabes Y me hace daño Y me hace daño Y me hace daño Gracias.